Saludos mis amigos, les habla Chef Marilyn López y hoy en Cocinando en Casa preparamos un sabroso cielito lindo. Pero este es distinto y diferente para tus festividades, lo hacemos hoy con lechón. Para nuestro cielito lindo lo primero que vas a hacer es majar los gandules. Estos los llevas a un envase y le añades un poquito de aceite de oliva, comino. De igual manera lo puedes llevar a un procesador de alimentos y esto es mucho más fácil. Haces el primer piso de este cielito lindo y entonces trabajamos con lo que es la carne. Ahora hacemos la camita de lo que es la carne. En esta ocasión con estas festividades utilizamos lechón. Segundo piso, listo. Un truquito para suavizar este delicioso queso crema Borden es hacerlo con una batidora de mano. De igual forma le añades dos cucharaditas de leche. Una vez tengas el queso ya totalmente suavizado, le añades la mitad del cilantro. Vamos añadiendo aquí cucharaditas. Y bueno, ya tenemos el piso de queso crema Borden y ahora va el aguacate. Ya yo le añadi un poquito de limón, de zumo de limón, ¿verdad? Para estos dos aguacates prácticamente utilices un limón exprimido y listo. Cuarta capa está maravillosamente puesta. Ahora vamos con el tomate. El tomate enlatado. Lo escurres bien y lo llevas a la salsa mexicana. Esto es para crear doble textura. Y ya estamos listos para hacer la próxima capa de nuestro cielito lindo con lochón. Ya casi está listo. Usted tenga en su casa las tortillas de maíz de su predilección para probar. Bueno, y si hablamos de queso, esto requiere más queso. Así que ahora añadimos quesito rallado y este que estoy utilizando hoy es el boricua mix de Borden. Luego del queso añadimos tomate, aceitunas y hojitas de cilantro. Recuerde que las aceitunas son opcionales. Y ya está listo nuestro cielito lindo con lechón. Espero que hayan disfrutado de esta deliciosa receta. Este es su chef Marilyn López y como siempre les digo, amando la cocina. Será hasta la próxima.